Este es un evento que en realidad arrancó como algo más chiquito, como un mimo a la mujer por el Día de la Mujer en realidad, que lo festejamos durante todo el mes de marzo. Y año tras año fue tomando cada vez más dimensión y bueno, llegamos a este mega evento. Es el estilo Rosario presentando las colecciones Otoño-Invierno. Así que bueno, nada, sorprendida de la dimensión que tomó este evento que arrancó como charla para nuestras clientas. Es un lugar increíble. La escenografía de los trenes es todo. Y es un lugar que nos representa a nosotros Alto Rosario. O sea, toda esta ubicación eran los talleres de los ferrocarriles y bueno, estamos acá emplazados al lado de los ferrocarriles del año 1800. O sea, realmente se pone la piel de gallina de pensar la historia que tiene este lugar y que está tan ligada al shopping. ¿Qué expectativas con el desfile en general, el momento esperado? Es mi primer desfile, así que mucha alegría y espero que salga todo de la mejor manera. Siempre está buenísimo, siempre te divertís, ves un poco de todo. Lo que espero es, bueno, ver las marcas y todos los diseños nuevos que hay para esta nueva temporada. Y bueno, espero que haya cosas lindas para comprar y para ver. ¿Qué marca estás esperando? Todas. Me gusta ver que tiene preparado cada marca para la nueva temporada y sí, más que disfrutar el evento. Creo que va a estar buenísimo. Esta temporada tiene muchísimas novedades, que está bueno. Por ahí otros años fueron un tanto más tranqui. Bueno, este año hay de todo. Estoy esperando conocer las colecciones de Autor Invierno, que se viene bastante copada porque viene mucho león, animal print, mucho volumen, volados. Así que bueno, quiero conocer ya. Todas las expectativas, ver cosas lindas, pasar una tarde hermosa, todas, todas. Todo bien, esperando las nuevas colecciones. Te cuento, Pandora es la joyería número dos a nivel mundo, de origen danés. Llegamos en el mes de agosto a la Argentina, desembarcando en cinco puntos. El segundo punto fue la ciudad de Rosario. Queríamos tener nuestro espacio aquí, presente. Y bueno, Pandora y Segola, Rosario, que es la segunda ciudad más importante del país. Y la prenda estrella de la temporada, ¿cuál es? Y para mí algo en animal print. Y yo creo que son mucho los pelazos, son mucho los blazers. La prenda estrella, no sé si una prenda, pero sí el corderoy. Yo creo que los accesorios, sumar accesorios a los looks y hacer looks así, totales, monocromáticos, estilizan un montón y suman un montón. Me parece que quedan cancheros y que a la vez visten. I'm a sucker for you.